Está confirmado, Nicaragua recibió oficialmente el pedido de asilo por parte de Edward Snowden. La embajada de Nicaragua en Moscú, la capital de Rusia, confirmó que recibió oficialmente la solicitud de asilo por parte de este ex agente, ex colaborador de la CIA, Edward Snowden, según publica la agencia de noticias RT, Raya Today, el día de hoy. Y recordemos que lleva allí semanas Edward Snowden a la espera de asilo. Por cierto, que los servicios...